Capítulo 2 Daksha maldice al señor Shiva Vidura preguntó ¿Por qué Daksha, que tan afectuoso era con su hija, estaba envidioso de Shiva, que es la persona más apacible? ¿Por qué desperdició a su hija Sati? El señor Shiva, el maestro espiritual del mundo entero, está libre de enemistad, es una personalidad pacífica y está siempre satisfecho en sí mismo Es el más grande de los semidioses ¿Cómo es posible que Daksha pudiera ser hostil hacia una personalidad tan auspiciosa? Mi querido Maitreya, renunciar a la propia vida es algo muy difícil ¿Podrías explicarme, por favor, cómo es posible que un yerno y un suegro como Shiva y Daksha se enfrentaran con tanta aspereza como para que la gran diosa Sati abandonara la vida? El sabio Maitreya dijo En el pasado, los líderes de la creación universal ejecutaron un gran sacrificio en el que se reunieron todos los grandes sabios, filósofos, semidioses y dioses del fuego junto con sus seguidores Cuando Daksha, el líder de los Prayapathis, entró en la asamblea, el lustre de su cuerpo era tan intenso como la refulgencia del sol Toda la asamblea se llenó de luz y ante su presencia, las personalidades allí reunidas perdieron toda importancia Impresionados por el lustre de su cuerpo, todos los dioses del fuego y demás participantes de aquella gran asamblea a excepción del señor Brahma y del señor Shiva dejaron sus asientos y se pusieron en pie expresando así su respeto por Daksha El señor Brahma, que presidía la asamblea, recibió a Daksha con las formalidades debidas Después de presentar sus respetos a Brahma, Daksha, siguiendo su indicación, tomó asiento Pero antes de sentarse, Daksha se sintió muy ofendido de ver que el señor Shiva permanecía sentado sin ofrecerle la menor muestra de respeto En ese momento, Daksha se puso muy furioso con los ojos al rojo vivo, insultó al señor Shiva con durísimas palabras Escúchenme todos con atención Oh sabios, brámanas y dioses del fuego aquí presentes Escúchenme, por favor, pues hablo de los modales de las personas educadas y no lo hago por ignorancia ni por envidia Shiva ha arruinado la fama y el buen nombre de los gobernantes del universo y ha contaminado el sendero de la buena educación Como no tiene vergüenza, no sabe comportarse Él me ha reconocido ya como su superior al casarse con mi hija ante el fuego y los brámanas Se ha casado con mi hija que es igual a Gayatri y ha querido casarse y ha querido hacerse pasar por una persona honesta Tiene ojos de mono, pero a pesar de ello se ha casado con mi hija que tiene los ojos de un cervatillo Aún así, no se levantó para recibirme ni le pareció conveniente darme la bienvenida con palabras amables Yo no tenía el menor deseo de entregar mi hija a esa persona que ha roto todas las normas de urbanidad Es impuro, pues no cumple las reglas y regulaciones prescritas Pero me vi obligado a entregarle mi hija como el que enseña los Vedas a un sudra Vive en lugares muy sucios, en los crematorios Y anda en compañía de fantasmas y demonios Desnudo como un loco, riendo y llorando Se unta todo el cuerpo con las cenizas del crematorio No tiene costumbre de bañarse y se engalana con un coñar de calaveras y huesos Así pues, Shiba es auspicioso solo de nombre En realidad es la criatura más demencial e inauspiciosa Todos los seres alucinados, los más hundidos en la modalidad de la ignorancia Sienten cariño por él y él es como un líder para ellos A pedido del señor Brahma, yo le entregué mi casta a hija Aunque él carece por completo de limpieza y tiene el corazón lleno de cosas desagradables El sabio Maitreya continuó Fue así como Daksha, viendo que el señor Shiba permanecía sentado como si estuviera en contra de él Se lavó las manos y la boca y lo maldijo con las siguientes palabras Los semidioses son dignos de participar en las oblaciones del sacrificio Pero el señor Shiba, que es el más bajo de todos los semidioses No debe recibir parte alguna Maitreya continuó Mi querido Vidura, a pesar de los ruegos de todos los miembros de la asamblea de sacrificio Daksha, muy iracundo, maldijo al señor Shiba Salió de la asamblea y regresó a su casa Nandishvara, uno de los principales seguidores del señor Shiba A darse cuenta de que su señor había sido maldecido Se llenó de ira Sus ojos se enrojecieron Y se dispuso a maldecer a Daksha Y a todos los brámanas Que estando allí presentes Habían consentido que Daksha Maldijese a Shiba Con ásperas palabras Todo aquel que haya aceptado a Daksha Como la personalidad más importante Desdeñando al señor Shiba Debido a la envidia Tiene poca inteligencia Y por tener una visión dual de las cosas Se verá privado de conocimiento trascendental Una vida familiar que pasa por ser religiosa Pero en la que predomina la atracción por la felicidad material Y por consiguiente la atracción por las explicaciones superficiales de los Vedas Despoja de su inteligencia al jefe de familia Y hace que se apegue a las actividades fruitivas Como si fuesen la única realidad Daksha cree que el cuerpo es la única realidad Ha olvidado el Vishnupada o Vishnugati Y lo único que le importa es la vida sexual Por ello, dentro de poco tiempo Tendrá cabeza de cabra Con el cultivo de una educación Y una inteligencia materialistas Algunas personas se han vuelto tan torpes Como materia muerta Y se enredan como ignorantes En las actividades fruitivas Personas de esa clase Han insultado al señor Shiva intencionadamente Que sigan en el ciclo continuo De nacimientos y muertes Que quienes envidian al señor Shiva Embrutecidos a causa de la atracción Que sienten por el florido lenguaje De las encantadoras promesas de los Vedas Permanezcan apegados siempre A las actividades fruitivas Estos brahmanas aceptan el sendero de la educación La austeridad y los votos Solo como un medio de ganarse el sustento No podrán distinguir en lo que se debe Y lo que no se debe comer Conseguirán dinero Mendigando de puerta en puerta Buscando solamente la satisfacción del cuerpo Cuando Nandisbara lanzó esta maldición Contra los brahmanas de Kasta El sabio Virgu reaccionó Condenando a los seguidores del señor Shiva Con esta fortísima maldición brahmínica Ciertamente Aquel que haga el voto de satisfacer al señor Shiva O siga principios de este tipo Se volverá un ateo Y se desviará de los mandamientos Trascendentales de las escrituras Los que hacen el voto de adorar al señor Shiva Son tan necios que lo imitan Dejándose el pelo largo Una vez iniciados en el culto del señor Shiva Prefieren mantenerse a base de vino, carne Y otras cosas por el estilo Virgu Muni continuó Puesto que el afemar contra los Vedas y los brahmanas Que son seguidores de los principios védicos Debe entenderse Que ya te has refugiado En la doctrina del ateísmo Los Vedas dan los principios regulativos eternos Para el progreso auspicioso de la civilización humana Principios que en el paso Se siguieron estrictamente La suprema personalidad de Dios Que recibe el nombre de Yanardana El bienqueriente de todas las entidades vivientes Es la prueba concluyente de este principio En verdad que ustedes Los seguidores de Butapati El señor Shiva Sin la menor duda Descenderán hasta el nivel del ateísmo Por blasfemar contra los principios de los Vedas Que son el sendero puro y supremo De las personas santas El sabio Maitreya dijo Ante este intercambio de maldiciones Entre los seguidores de los partidarios De Daksha y de Virgu El señor Shiva se entristeció mucho Sin decir nada Abandonó el lugar del sacrificio Seguido por sus discípulos El sabio Maitreya continuó Oh Vidura Los progenitores de la población del universo Ejecutaron entonces un sacrificio Que duró miles de años Pues el sacrificio Es la mejor manera De adorar al señor supremo Hari La personalidad de Dios Mi querido Vidura Portador de arcos y flechas Después de completar la ejecución De Yagna Todos los semidioses Participantes en el sacrificio Se bañaron en la confluencia Del Ganges y el Yamuna Ese baño Se denomina Abavrita Snana Tras purificar su corazón De este modo Partieron Hacia sus respectivas moradas